¿Te has preguntado por qué la cebada es el principal cereal que se utiliza en la elaboración de cerveza? En este video vamos a hablar sobre este tema. Si bien son varios los granos de cereal que pueden ser satisfactoriamente malteados, los de cebada son los que generalmente presentan menos problemas técnicos. El maíz se maltea muy raras veces porque su grasa se enrancia. El trigo se maltea a escala comercial principalmente en la elaboración de pan, pero durante su germinación presenta gran crecimiento de microorganismos, los cuales podrían generar problemas durante la elaboración de cerveza. En algunas partes de África se suele utilizar el sorgo para realizar cervezas nativas, pero en el transcurso de los años se ha ido imponiendo prácticamente todo el mundo el aroma y sabor de las cervezas elaboradas a partir de cebada malteada. La cebada utilizada para la elaboración de cerveza es más rica en almidones, que son la sustancia que da origen al extracto que se fermenta. Contienen proteínas, generalmente en cantidades más que suficientes para proporcionar los aminoácidos necesarios para el crecimiento de la levadura.